Hoy da comienzo la campaña de micromecenazgo de Toledo Olvidado VI, el libro con el que, si va todo bien, completaré la segunda trilogía de Toledo Olvidado, y la verdad es que, con la ilusión de la primera vez, con la esperanza de conseguir los apoyos suficientes para conseguir la financiación que pueda permitirme la encuadernación, la edición, la maquetación, el pago de los derechos de imagen de las fotografías que van a incluirse en este sexto volumen, y, de antemano, muchísimas gracias a todos los mecenas que decidan colaborar, porque sin ellos es un proyecto que sería imposible realizar.